Puede que ocurran cosas si me doblo hoy Si me caigo de mi trono tal vez pasen cosas Y me de cuenta de lo falso que soy Puede que no quede nada del aparentar Puede que todo mejore o que todo se joda Para machacarme de nuevo estaré mal Así ¿Qué tal si lo prueba otro y miramos de pie? Puede que si le funciona todos lo hagamos A ver si nos sale tan bien como a él Necesito maquillaje para mejorar Si me entreno en el espejo y creo un personaje Puede que mejore si nada sale mal Así Nacer